Hay, con propósitos políticos no ambientalistas, una campaña en contra del Trenmash, financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, y están utilizando a pseudoambientalistas, porque los ambientalistas se pronunciaron en contra de Xcaret, que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos, eso ahí en el tren, digo, en el tramo cinco, pero en Valladolid escarbaron para unir cenotes, y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta, o el juez de Mérida, ¿dónde andaba? Y ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar, el material que se llevaban a Estados Unidos ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas, que no existían, que no hacían presencia, están llegando. Y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros, y también a asociaciones ambientalistas, vienen todos, no lo vieron, hasta ahí. Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente.